Aquí te presento una selección de 10 versículos bíblicos que muchas personas encuentran impactantes debido a su significado espiritual, ético o inspirador. Estos versículos abarcan diferentes temas y libros de la Biblia. Juan 3 16, NVI, Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Romanos 8 28, NVI, Y sabemos que en todas las cosas Dios obra para el bien de quienes lo aman, de quienes han sido llamados según su propósito. Filipenses 4 13, NVI, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mateo 28, 19-20, NVI, Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Gálatas 5, 22-23, NVI, Pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Salmos 23 1, NVI, El Señor es mi pastor, nada me faltará. Romanos 12 2, NVI, No se amolden al mundo actual, sino que sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrá comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mateo 5, 3-12, NVI, Las Bienaventuranzas, Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos por causa de la justicia y los insultados por mi causa. Jeremías 29 1, NVI, Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Juan 14 6, NVI, Yo soy el camino, la verdad y la vida, le respondió Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Estos versículos son reconocidos y citados en contextos religiosos y espirituales, y su impacto puede variar según las creencias y experiencias individuales.